Mi nombre es Marisol Ito, soy Rapa Nui, represento el Plan Jitoráneo. Gracias a la enseñanza de mi abuela, conozco las tradiciones y la cultura de mi pueblo. Pero mi vida no ha sido fácil. Junto a mi familia fuimos testigos de cómo la tierra de mi abuela nos fue arrebatada. Hace años que luchamos por recuperarla y esa es la historia que voy a contarles en mi documental. ¿Qué le molesta esto? Nuestro derecho a quedarnos en nuestra tierra. Nadie te tiene miedo aquí. Intimidación, criminalización. Porque si tengo que encadenarme en esa cuestión, para demostrarles que lo que está pasando es una injusticia hacia mi familia, me voy a encadenar. En Isla Pascua, desde siempre, solo los Rapa Nui, y nada más que los Rapa Nui pueden ser adueños de la tierra. Por lo tanto, es inexplicable, injustificable, casi digamos, increíble que un particular, no Rapa Nui, diga que tiene derecho a salir de la tierra.